Una nueva caravana de migrantes hondureños se dirige a Estados Unidos, pese a que el sueño americano parece más inalcanzable que nunca. Algunos han llegado ya a Guatemala. En torno a 400 han atravesado la frontera en Corinto, abriéndose paso a la fuerza a través de la línea policial. Otros han sido detenidos. Huyen de la falta de empleo, la inseguridad o los bajos salarios y aseguran que no temen el endurecimiento de las leyes migratorias. Ya, chambita conseguimos, compa, pero ganamos 1.000 pesitos y los comemos 1.500 y la ropa y los zapatos, ¿quién los va a dar? Y no los va a detener nadie, los va a detener. Nosotros vamos con todo, para arriba. La caravana partió de San Pedro Sula, en Honduras. Centenares de hondureños acudieron al llamamiento que apareció en redes sociales. La falta de un líder creó confusión y la caravana se dividió. Una parte se dirigió a la ciudad fronteriza de Corinto y la otra al paso de Agua Caliente. Tras reunirse con el canciller mexicano, el presidente de Guatemala ha advertido a los migrantes hondureños de que se van a topar con un muro que México no les va a dejar pasar. Esta es la primera caravana desde que México y Estados Unidos firmaron los nuevos acuerdos migratorios el pasado junio.